Saludos, saludos, vengo a saludar, saludos, saludos, vengo a saludar, a lois ha venido bonito cantar, saludos, saludos, vengo a saludar, saludos, saludos, vengo a saludar, a lois ha venido bonito cantar, a lois ha venido bonito cantar. A él me vengo de la montaña, de mi cabaña que alegre está, y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi nozal. Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña que alegre está, y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi nozal. Mis amigos les traigo flores de las mejores de mi nozal. Dame la mano paloma, pa' que pa' que, pa' que, para subir a tu nido. Dame la mano paloma, pa' que, pa' que, para subir a tu nido. Dame la mano paloma, pa' que, pa' que, pa' que, para subir a tu nido. Dame la mano paloma, pa' que, pa' que, pa' que, para subir a tu nido. ¿Quién me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte venido? ¿Quién me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte venido? Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía María y me la apagaba, y venía María y me la apagaba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía María y me la apagaba, y venía María y me la apagaba. La agua está suya para que se levante, la agua está suya para que se levante. Esta tuya está caliente, esta tuya está que arde, esta Navidad de tocas, tal es cual. Esta Navidad de tocas, tal es cual. Cantaré el nuevo ritmo, el nuevo ritmo de verdad. ¡Felicidades! ¡Felicidades!